Pero evidentemente la moción de censura no es que sea una necesidad, es que es absolutamente imprescindible en este momento desde donde estemos, no solamente desde el Parlamento, sino desde cualquier tribuna pública. Por lo tanto, entiendo que lo que ha hecho Vox y el señor Abascal, yo no pertenezco a Vox ni pertenezco ni siquiera al PP, pero bueno, entiendo que es una medida acertada, puesto que hay que pelear a la izquierda y a la izquierda radical, que es la que nos gobierna en este momento, en todo momento. Referente al Partido Popular, pues qué decir tiene, me parece una actitud irresponsable, repito, irresponsable. No se puede permitir que un partido que quiere gobernar el Estado haga un ataque personal al líder de Vox, por muchas ganas que le tenga, por muchas ganas que le tenga, pero repito, estamos hablando de política y estamos hablando de lo que ocurre en el Parlamento, ni siquiera por imagen, que antes lo hablábamos, ni siquiera por imagen hacia la izquierda que está frente a nosotros, entre los que yo me incluyo contra la izquierda, se les puede dar una imagen de división, jamás, jamás, jamás. Y tercero, lo que no podemos admitir es quién gana o quién pierde, si es que la pregunta hay que hacerla por pasiva, ¿quién hemos perdido? Los españoles, hemos perdido a los españoles, porque no podemos aguantar un minuto más un gobierno socialcomunista, porque ya entraremos a ver cuáles son las recetas socialcomunistas que ya están intentando por todos los medios coartar nuestras propias libertades individuales recogidas en la Constitución, coartar la libertad de empresa, coartar las libertades que nosotros hemos ganado durante siglos, pero lo que no podemos hacer es no apoyar una moción de censura que se tendría que presentar una y mil veces, repito, una y mil veces, perdidos en una acusación personal referente a Santiago Bascal y sin dar soluciones. Repito, necesitamos un frente, pero un frente común a toda esta izquierda que nos va a gobernar posiblemente durante muchos años.